... Se destacaría por un lado la digitalización de la sociedad, donde el consumidor ya vive en el mundo físico, pero vive de manera muy intensa en el mundo digital, con lo cual no podemos entender al consumidor si no entendemos su vida digital. Y por otro lado, a nivel del cliente final, de la investigación de mercados, el usuario final y la marca, también vive una transformación profunda. Necesita tener resultados mucho más rápidos y más frecuentes. Es complejo, porque el espectro es muy amplio. Yo lo que diría es que hay que ir probando. Y no hay que tener miedo a probar. Tenemos que olvidarnos de que siempre hemos hecho las cosas así. O sea, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos buscar, cuáles son los patrones y las reglas con las que tenemos que actuar para hacer las cosas profesionalmente, respetando la ética de la profesión y respetando la privacidad de los consumidores. Pero tenemos que ir probando distintas tecnologías para ver cuál es la que nos aporta aquella mejor aproximación a las preguntas que tenemos. Aunque al final las preguntas son las básicas de siempre. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo entender mejor al cliente para poder maximizar mi participación en el mercado, poder incrementar mi volumen de negocios, poder incrementar mis ingresos, etcétera? O sea, las preguntas no cambian. Lo que cambia es la aproximación, porque tenemos una disposición de datos que hasta ahora no podríamos ni imaginar.